Música Ay, mera, si tú supieras que jamás te vi pasar Y no dices que me dieras, ay, tú la largo mamé Que cuando no tuve papá toda elủ de energía forchatas sin enfo que debí Somos no los somo, sumo e Somos no los somo de mamé Somos no las letra, body like Somos no los de uno, somos no los de tres Somos no los somo, sumo e Somos no los somo de mamé Somos no las letra, body like Somos no los de uno, somos no los de tres Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén.